El arma principal de nuestro protagonista es su propio cuerpo. El Ratwiler utiliza su poderosa estructura para dominar el ganado bravo, generalmente localiza el animal a la res dominante y lo desafía, cuando logra controlarlo toma el mando de todo el rebaño. El Ratwiler como perro pastor es un tema del que nadie habla, ya que su fama y labor principal es como guardián, protegiendo todo lo que esté a su cargo. Pero la verdad es que su instinto de pastoreo se da de forma natural, en muchos casos ni entrenamiento requiere. El Ratwiler sabe diferenciar entre ovejas y ganado vacuno, a las ovejas las trata con delicadeza, pero con las vacas mantiene siempre una postura intimidante, de ser necesario utilizará la fuerza. Al igual que otras razas de montaña el Ratwiler con el pasar del tiempo crea vínculos afectivos con el rebaño, llegando al punto de protegerlos, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.